Hola chicos, mi nombre es Daniel Segovia y le mando este tremendo abrazo a todos los chicos de la Corría 1800 por la Educación Vamos chicos, aguante, nosotros aquí en la 40 lo estamos apoyando, les estamos entregando todos los saludos y estamos diciendo a todo Chile que ustedes están corriendo por la educación Vamos chicos, vamos que se puede, ánimo, aguante, sigan corriendo por la educación Este abrazo y este aplauso para ustedes de parte de 40 principales y de Daniel Segovia